Que ya la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica nos ha emitido un boletín para que los padres de familia, los maestros y los que tienen contactos con niños estén atentos y que no relajen las medidas preventivas. Aquí identifiquemos estos nuevos síntomas que se asocian a una hepatitis grave aguda. Te recuerdo, se puede presentar como una conjuntivitis, coloración amarilla de la piel, de los ojos, síntomas respiratorios, diarrea. Y ahora que ya los niños están en las clases, tenemos que estar muy alertas. Al parecer se relaciona con un adenovirus, al hablar, al estornudar, al toser. ¿Debería no quitarse el cubrebocas entonces en las escuelas? Por eso es la importancia de seguir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica, porque aparte el COVID no se ha ido a ningún lado. Y leyendo el boletín epidemiológico, menciona que por ejemplo en Reino Unido el 40% está asociado a COVID, de esa hepatitis grave. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, yo creo, estar alertas? Venimos de una pandemia donde los adultos eran los más afectados. En esta situación, los niños son los más afectados. Gracias. 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 Gracias.